Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar un guiso riquísimo y súper sencillo. Son unas papas, unas patatas a la cerveza. Voy a prepararlas con 700 gramos de papas, patatas. Aquí tengo 4 papas medianas que ya las he cortado. Y las he cortado así como de medio centímetro, un poquito más. Aquí tengo 150 gramos de bacon o panceta, una cebolla, un par de dientes de ajo laminado, una cucharada de mostaza, una cucharadita de sazonador, que puede ser sazonador de carne, de pollo, el que más os guste que tengáis por casa. Aquí tengo un poco de romero, un poco de tomillo, aceite de oliva, la sal y por supuesto un buen vaso de cerveza. Como un tercio, un 33 mililitros, más o menos. Pues venga, vamos a empezar que se hace súper rápido y veréis que rico, que buen resultado dan estos. En una cazuela, cacerolita, vamos a poner aceite. Así como el culete cubierto. Lo vamos a poner a calentar. Y cuando esté templadita, pues voy a agregar ya aquí las patatas. Y las vamos a hacer a fuego medio, que queremos que queden ligeramente doraditas. Pero sí, muy tiernas. ¿Vale? Así que vamos a estar dándole vueltecitas de vez en cuando, como si fuésemos a hacer unas papitas a lo pobre. Pues igual, la tenemos ahí. Le damos a poner un poquito de sal. Y ahí la vamos a dejar, de vez en cuando le damos vueltecitas. Vamos a taparla. Y bueno, pues mientras que la patata se hace, podemos poner otra sartén en otro fuego. Y así agilizamos la preparación, ¿vale? Que si no, no pasa nada. Podéis esperar que se haga la patata y luego en el mismo fuego lo hacemos lo que tenemos que hacer ahora. Bien, pues yo lo voy a hacer así y voy a poner. Un poquito, poquito aceite en la cacerola o en la sartén que vayamos a utilizar. Y agregamos la cebolla y el ajito. Y así, y antes de que empiece a dorar, voy a agregar también el bacon. Y vamos a dejar ahí que se vaya desprendiendo de su grasita. Por eso hemos puesto un poquito de aceite aquí, ¿vale? Porque ya el bacon pues ya tiene una grasa que no vamos a aprovecharla, ¿no? Ya que la tenemos aquí. Y bueno, pues también vamos a agregar la mostaza. El sazonador. El tomillo y el romero. Y, bueno, pues vamos a meter aquí. Y, bueno, pues ahí vamos a errar. Vamos a meter a dosmejanos. No, vamos a meter a dosmejanos. A îmaiter. Y, bueno, muy bien, pues vamos a meter la cebolla. Y, bueno, pues vamos a meter acá, quiero conseguir que no se vaya de lapra. Y, bueno, pues vamos a meter a dosmejanos. Y, bueno, así van a meter las Agregamos luego la cerveza, y ahora pues vamos a agregar a la patata, así. Y así, pues vamos a dejar que se cueza todo muy bien, y que la cerveza, pues haga una salsita. ¡Qué buena, qué pinta tiene! Venga, pues vamos a dejarlo ahí tapadito, hasta que la patata esté completamente tierna. Y bueno, pues esta patata ya está tiernecita y rica. ¡Ay, qué bueno! ¡Guau! ¡Estupendo! ¡Ay, qué rica! Así que la vamos a apartar ya de fondo. Y listo, pues ya las tengo. Miren qué cosa más rica, qué maravilla de eso. Tiene un olorcito que me encantaría que pudiera ir a oler desde casa. Así que venga, esto está riquísimo. Miren qué salsita tan rica. Con la cebollita, el ajito, el bacon ahí, ¿eh? Y todas las especias. Así que bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya saben, le dan un like. Dedito para arriba, se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Le dan aquí abajo a la campanita. Para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles. Y yo me voy a despedir de vosotros ya hasta la siguiente receta. Vamos para la mesa, que nos están esperando con estas patas. A la cerveza. Y bacon. Chaito. Chaito.